Protestas multitudinarias arrancaron el pasado miércoles debido a una reforma tributaria que interpuso en plena pandemia el presidente de Colombia, Iván Duque. El pasado domingo el mandatario retiró la reforma. Pese a ello, las protestas, que por el momento se saldan con 800 heridos y 19 muertos, no cesan y la brutalidad en las calles sigue presente. Famosos piden en sus redes sociales el cese de la violencia y el abuso de las autoridades hacia los manifestantes. El futbolista colombiano Del Everton, James Rodríguez, publicó un comunicado en el que habló sobre la situación que vive Colombia y afirmó que nos estamos matando. J Balvin, Carlos Vives, Shopkins Town, Shakira, entre otros, se manifestaron también. El puertorriqueño residente realizó un en vivo en sus redes sociales con un fotógrafo que estaba en la ciudad de Cali y en las imágenes se mostraba el abuso de autoridad por parte de la policía. La mayoría de las muertes registradas en las protestas se han producido en la ciudad de Cali, Ibagué, Tolima, Pereira, Risaralda, Soacha y Cundinamarca. La misión del apoyo al proceso de paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos condenó el uso desproporcionado de la fuerza pública durante las protestas.